A mis espaldas viene hablando, criticando, te doy un consejo, vete aquí de lejos, tú sabes que yo no soy ningún perro callejero, como un cruziano me persino en la cruz, como un bravo soy como un pitbull, tú sabes que te muerdo, no tengo contento con este rap que tengo talento, me criticas a mis espaldas porque no puedes dar la cara, y entiendo eres una maldita mierda en mis zapatos embarradas, y así como yo lo hago contento, yeah, oh, freestyle John Muñoz, boom.